¿Qué es el Tribunal Supremo de Justicia? No tienen validez porque según ellos estamos en desacato. Sin embargo, admiten una acusación para intentar prohibirnos que sigamos con la evaluación para el establecimiento de la responsabilidad política del presidente. ¿A qué le tienen miedo si según ese tribunal nosotros estamos en desacato y nuestras decisiones no tienen validez? ¿Es que acaso ellos creen que con esa decisión nosotros vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer? ¿En qué contribuye esto cuando nosotros más bien dimos un paso atrás para definir el punto, para definir la marcha, para darle una oportunidad al diálogo? ¿Cómo es eso que el presidente Nicolás nos dice que debemos dialogar? Que debemos crear un clima para que esto funcione y hacen este tipo de cosas. Que su abogado, el procurador, que de paso no tiene legalidad porque no tiene los requisitos para estar ahí, comete esta acción. Es decir, Nicolás está engañando al paz, está engañando a la comunidad internacional, está volviendo a engañar al pueblo venezolano cuando habla de diálogo y lo torpedea con estas acciones. Eso es algo realmente irresponsable, eso es algo condenable. Y uno le reitera al presidente Nicolás Maduro que piense un poco en lo que está sufriendo este pueblo a consecuencia de la equivocación en la forma ineficiente que ha conducido el gobierno de Venezuela. Para el diputado, a raíz de esta reunión del pasado sábado, de este segundo encuentro entre gobierno y oposición, se ha hablado de que por parte del gobierno se exige que se desincorporen a los diputados del Estado de Amazonas. ¿Cuál va a ser la actitud que va a tomar la Asamblea Nacional con respecto a este punto? El informe que se escribió no dice por ningún lado que hay que desincorporar a los diputados de Amazonas. Todo este problema se origina por una medida cautelar y un juicio que está en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Ya nosotros en enero los diputados solicitaron su desincorporación y el gobierno prometió que en tres meses, bueno, ya vamos para once meses y no ha decidido. ¿Cómo se resuelve este problema de fondo y ya definitivo? Con que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia sentencie. Y una vez que sentencia, ahí vamos a ver si se es ajustada a derecho según nuestro criterio, desestima la demanda y continúa todo igual. Si obedece a la decisión política del gobierno, lo más seguro entonces es que repita las órdenes, la repetición de las elecciones. Bueno, vamos a ver en qué términos se ordena esa repetición y vamos a ver qué decide sobre la representación del Estado de Amazonas y de la zona surindígena, que no puede seguir más tiempo sin tener su forma de participación política a través de su representante como lo ordena la Constitución. Me agradecemos al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Simón Calzadilla, quien el día de hoy fue su oposición sobre esta sentencia al Tribunal Supremo de Justicia, que se lo hace pocos minutos, en la cual se admite la demanda en contra de la Asamblea Nacional por parte del Procurador General de la República, una demanda que se da en torno a estos, en esta misma semana relacionada con el diálogo. Es la información que tenemos desde el Palacio Federal Legislativo con Domingo Comás en el estudio.